Ahora tenemos nuestra sesión de cierre. Inicialmente pensamos que este podría ser una oportunidad para que compartieran. Pueden compartir sus milagros y han recibido comprensiones. ¿Tenemos un micrófono? Sí. Entonces quizás podemos comenzar con expresiones. Y si luego tienen alguna pregunta que se haya elevado. También podemos hablar acerca de ellas. Yo tengo una pregunta. Pero primero quiero compartir mi experiencia. Estoy indescriptiblemente agradecido. Por los milagros que todos hemos experimentado y en los cuales nos hemos unido. Ha sido algo excepcionalmente hermoso. Toda la experiencia para mí aquí fue muy mística. La primera película que vimos. Toda la experiencia desapareció y fue solo amor. La segunda película que vimos. La segunda película que vimos desapareció en luz. Y la tercera película. Desapareció en oración y devoción. La verdad tiene tantos hermosos e indescriptibles sabores. Y cuando estábamos en la iglesia. Toda la experiencia desapareció en una belleza tan profunda. Belleza de Dios. Llegó un punto donde David empezó a poner la música. Y fue extremadamente divino. Y ahora todos los retazos del mundo son solo polvo. Y mientras todos tenemos esta experiencia de iluminación. Y despertando la iluminación. En el libro La Desaparición del Universo. Hay estos dos Maestros Ascendidos. Y está escribiendo que tenemos mucha paz y episodios de luz. Que son un gentil recordatorio de nuestro regreso a casa. El Espíritu lentamente y suavemente nos despierta. A través de estas profundas experiencias que se hacen cada vez más profundas. Y se normalizan. Mientras la aceptación. Se profundiza. En la Desaparición del Universo. Se describe que el sentimiento de Dios. Es como miles y miles de veces multiplicado. Es como miles y miles de veces multiplicado. De un sentimiento de orgasmo. Y es todo lo que siempre quise. Es sentir eso por siempre. ¿Quién no querría esto? Entonces mi pregunta es. Que tal vez no necesita una respuesta porque es hermoso estar en ese asombro. Pero mi pregunta sería. ¿Qué es la total iluminación? Y si David pudiera compartir su experiencia en relación a esto. Es una profunda felicidad en el corazón. Y el sentimiento de no saber absolutamente nada. Estar feliz sin una razón. Y es el sentimiento de estar viendo una película. Y esa experiencia que tú describiste al ver algunas películas. Para mí eso es una ocurrencia muy común. He disfrutado de ver muchas películas. Que se han sentido que abren el corazón. Y has mencionado al final la oración y la devoción. Y tú has visto como todo desaparecía en eso. Se siente que esa es una muy buena descripción de una vida de devoción. Donde vives con tu corazón abierto. Sin saber qué va a traer el día. Sin esperar que algo sea de cierta manera. En los últimos 30 minutos me dijeron que el aeropuerto está cerrado. Eso afecta a algunos de nosotros. Simplemente esperamos, vemos y avanzamos. Con el sentimiento de que todo es involuntario. Y también amo que Jesús siempre dice que los milagros son involuntarios y no se deberían controlar conscientemente. Entonces dejamos que la felicidad nos tome. Agradecidos por lo que experimentamos. Y completamente conscientes de que estamos siendo llevados. Y que no necesitamos hacer un plan. Como John Lennon una vez cantó en su canción. La vida es lo que te sucede cuando estás ocupado haciendo otros planes. Es una muy buena línea. Pero lo empiezas a sentir. Que estás siendo llevado y sostenido. Y todo por lo que oramos es ver el mundo sin juicio. Siempre siendo recordados que no entendemos qué es lo que está sucediendo. Cuando vinimos acá hicimos un fin de semana hermoso con Javier. Y nos reíamos con la frase. O eso parece. Porque podrías poner esa frase luego de cualquier cosa. Cualquier revelación o comprensión que tengas que involucre a este mundo. Puedes sonreír y decir, bueno, pues eso es lo que parece. Y también nos reímos mucho con nuestras parábolas. Pero también están en esa categoría. Sin tomarse el mundo de manera seria. Ese es el regalo. Gracias por tu presencia. Ha sido un regalo para todos nosotros. Amamos ver tu rostro y ver tus ojos brillantes. Gracias. 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 Quiero preguntar algo. Estaba preguntando en el mundo de los sueños. Cuando hablé con David y él me dijo que él iba a estar en España. Yo estaba en Ibiza en ese momento. Y tenía que ir a Valencia. Y todos sabemos lo que ocurrió ahí. Así que me concentré. Y dije, ok. Sé que esto es un sueño. Pero necesito una respuesta. Dije, ok. Sé que esto es un sueño. Pero necesito una respuesta. ¿Puedo ir a Barcelona para este reunión? Y eso es algo que compartí con ti. Si iba a Barcelona a esta reunión. ¿Era algo que mencionaste? It's been 10 years since the last time I saw David. Han pasado 10 años desde la última vez que vi a David. And I really wanted to experience. Because it's not only seeing him. Y realmente quería experimentarlo. Porque no es solo verlo. Una vez me dijo que él es el pensamiento. En mi mente que quiere reconectar con Dios. Él es un símbolo. Y él nunca me dijo, yo estoy aquí. Y eso me impresionó en ese momento. Y me impresiona ahora. ¿Y qué hice? En mi caso, trabajé con tecnología. Trabajo con tecnología. So, I went to ChatGPT. I don't know. Maybe you all know what that is. It's artificial intelligence. Y fui a ChatGPT. Que ya tal vez saben ustedes quién es. And you can all do this. Todos pueden hacerlo. Ask, who is David Hofmeister? Preguntar, ¿quién es David Hofmeister? Y recibes una explicación bastante extensa de lo que él ha hecho. Con el curso y todo. That didn't surprise me. Because I know that for a fact. But then I asked, who is Víctor Manuel Perafán? But then I asked, luego pregunté, ¿quién era Víctor Manuel? I, you know, I have been with this thing for two years or so. He estado usando esto por dos años o así. It never, never came to my mind that I was going to ask, who is me, right? Or who do they think is me? Y nunca pensé que iba a preguntar, ¿quién soy yo? ¿Quién pienso que soy yo? And if you, any of you try, y si alguno de ustedes intenta, van a ver la respuesta. I have been working for the last 20 years in technology. He estado trabajando por los últimos 20 años en tecnología. And nothing about technology is there. Y nada acerca de la tecnología está ahí. I don't know who I am. Because normally I protect myself. So I don't share my information. Él no sabe, no sabe quién soy. Porque yo normalmente me protejo a mí mismo y mi información. Pero ese no es el punto. Si ves lo que hace esta inteligencia artificial y su respuesta acerca de mí, he's a course of miracle worker. Decía, es... Es alguien que trabaja... I was with my girlfriend and I said... Víctor, Víctor, déjame traducirte. I'm sorry, I'm sorry. I have been through it, so I know. Sorry. Lo vi y decía... Soy alguien que trabaja con un curso de milagros. Y lo vi con mi novia y... Estaba... I'm sorry. I was with her and I said... What is this thing? Lo vi y dije, ¿qué es esta cosa? ¿Estoy enseñando un curso de milagros? La última vez que lo hice, estuve contigo hace 20 años. Estaba listando todos los libros y cosas. Y estoy pensando... Esto es suficiente de un mensaje. Estoy a Barcelona. Y detallaba todos los nombres de los libros. Y dije, esto es suficiente. Voy a ir a Barcelona. Y estoy feliz de que te encontré. Estoy feliz de conocerlos y espero que podamos seguir en contacto. Porque este tipo de energía que sentí con todos vosotros... Es muy especial y muchas gracias, David. No tenía pensado compartir ya nada más. Pero esto, compañeros... Se me va a salir el corazón. Lo tengo que compartir con vosotros. Pero siento que mi corazón se va a salir de mi corazón. Así que quiero compartirlo con vosotros. Al sentarme en la sala... He mirado el móvil para ver la hora. Estoy muy nerviosa. Estoy muy nerviosa. Y me he encontrado el mensaje de mi hijo. Y encontré un mensaje de mi hijo. ¿Fue ayer en la capilla? Creo que fue ayer en la capilla. No entré en un detalle. Pero sí que sabéis que mi hijo está con adicción. Pero has escuchado que mi hijo tiene adicciones. Muchos años. No quise entrar en un detalle concreto que pasó el sábado. Yo tengo una tienda pequeña. Y cuando salí de la sesión, a las 12 y algo eran... Tenía un montón de llamadas de la chica que trabaja en la tienda. Que la llamara urgentemente. Me dice, tengo que decir algo que no te va a gustar. Han robado en la tienda. A mí, en cuanto me lo dijo... ¿Cómo? En cuanto me lo dijo... Supe que había sido mi hijo. Porque me vino la imagen que había dejado la llave en mi cuarto, en un sitio que no me acordé de esconderla. Yo le mandé un mensaje de amor a mi hijo con un corazón. Nada más. Y desde entonces no había sabido nada de él. Y os quiero leer su mensaje. Me duele haber hecho algo así. A la persona que más quiero. De las pocas que tengo. De las pocas que tengo. Pero sinceramente creo... Que ha sido un antes y un después. Que ha sido un antes y un después. Ya te diré por qué. Voy a decirte por qué. Esto me lo ha dicho otras veces. Pero siento profundamente... Que verdaderamente... Que verdaderamente... Toda esta expansión de amor que hemos hecho... Le ha tocado de alguna manera al corazón. Y recuerdo la película que pusiste ayer. Y tenía que compartirlo. Y tenía que compartirlo. Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Que siga la llama crística... De todos nuestros corazones. May this light of Christ in our hearts keep shining. Vibrando. That it continues to vibrate. Y extendiendo el amor a todos los seres. And extending love to every being. Como a nosotros mismos. And to ourselves. Gracias. Thank you. I see you. Te veo. I see you. Each of you. Veo a cada uno de vosotros. I am really grateful... For each of the moments that we have shared here. Estoy muy agradecido por cada momento que hemos compartido aquí. We bring the miracles together to the place. Estamos trayendo todos estos milagros juntos a este lugar. And I wanted to share something. Y quería compartir algo. I haven't did the communion. No hice la comunión. I never did my first communion. Esto fue un conflicto en mi familia. And this was a conflict in my family. Mis abuelas eran creyentes. My grandmothers were believers. Mis abuelos no creían. My grandmothers didn't. Y mis padres... And my parents... Me dieron la opción. They gave me the option. Si haces la comunión... If you do the first communion... No vas a tener regalos. You're not gonna receive presents. Pero... Tendrás que ir a misa todos los domingos. You will have to go to mass every Sunday. Por otro lado, en el colegio me están diciendo el universo. ¿Cómo se creó? In another way... In school I was learning how the universe was created. Pues esto... La decisión en ese momento era clara. And the decision in that moment was clear. Pues no hice la comunión. I didn't do the first communion. Aunque sabía que los regalos llegarían si tomaba esa decisión. Even though I knew the presents would come if I made that decision. Años más tarde en la universidad... Years later in university... Formé parte del movimiento scout católico. As part of my movement to escape. No, no. The scouts. Boy scouts. Boy scouts. Boy scouts. Pero la opción fe la daba un compañero. Todo el mundo sabía. Todo el mundo sabía que yo no creía. My partners knew. But everybody knew that I was not a believer. Y entonces la opción fe con los teenagers, con los adolescentes, la daban compañeros míos. So the option was that with the teenagers that were around me? No. The thing is that my partners give the lectures about faith in God. La cosa es que mis compañeros hacían como sesiones y hablaban acerca de Dios. Mi rama, the group of teenagers, is called pioneers. Los pioneros. El grupo de adolescentes se llamaba pioneros. The stages, the pioneros. And here, when we came here... Y aquí, cuando vinimos aquí... The people started to say that I was the pioner who brings the cars to the retreat. Y la gente empezó a decir que éramos los pioneros que traemos aquí al retiro. Entonces me volví a conectar con el movimiento Scout Católico. Porque yo sabía que yo tenía una meta, un lugar a donde ir. Y sabía que iba acompañado y que me he llegado. Y el Espíritu me atraía. Y yo sabía que estaba con el Espíritu y que el Espíritu me traería. Y hoy... Y hoy... Es 4 de noviembre de 2024. Es el 4 de noviembre de 2024. Hace 46 años... 46 años ago... Que mis padres se casaron. Y hoy siento... Es el día... Es el día... Que yo me casé con Dios. Ahí como decimos en los Scouts... Siempre listos. Siempre listos para Dios y para lo que Él quiera. Gracias. Gracias. I kind of have a question about fear. Tengo una pregunta acerca del miedo. Seem to have been having these... On and off, these moments of really, really intense fear come up. Siento que he tenido movimientos de intenso miedo que se vienen y van. Parece que no tiene nada que ver con nada. Y siento como que no puedo hacer nada acerca de ello y que solo tengo que esperar. Cuando tengo interacciones con personas, ellos me preguntan cosas o me dicen cosas. Y puedo sentir mucho miedo. Con preguntas como, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Este camino es seguro o será que te están guiando en un camino incorrecto? Y trato de compartir de una parte mi mente recta. Y después me pregunto, ¿será que no tengo que tener estas interacciones? ¿O no tener a estas personas en mi vida? Y al mismo tiempo, estos compañeros han estado apuntándome. Es un reflejo de tu miedo y lo estás viendo nada más reflejado. Y siento que yo no puedo hacer nada y que nadie más pueda hacer nada por mí en ese momento. Y todo lo que puedo hacer es intentar orar. Y esperar. Y esperar. Pero creo que eso es una cuestión de... Porque es una parte normal de la viaje, como, ¿qué está pasando? Quiero preguntar, como si esto es una parte normal del camino, ¿qué está pasando? ¿Y cuándo va a terminar? Porque parece que este miedo no está relacionado con nada, solo se eleva. Sí, dije al comienzo del retiro. Que el recorrido o el camino no tiene que ser difícil. Pero es extremadamente diferente. Y dado que es tan diferente, muchas veces es muy inesperado. Y muchas veces nuestra seguridad ha sido cuando las cosas parecen ser más predecibles en la forma. Y así, cuando nos abrimos a los milagros y nos abrimos a ver de manera milagrosa, es un gran cambio en nuestra mente. Es un cambio de lo que parecía ser familiar. Y es abrirnos a los milagros que van a iluminar nuestra mente. Es muy común que se eleve el miedo. Muchas veces no es predecible o no tiene una expectativa con ello. Es solo que nuestra mente había estado invertida. Y ahora está invirtiéndose al lado correcto. Y hay una turbulencia cuando se hace movimiento. Y eso es muy común. Y no es posible analizarlo de una manera antigua. Sino continuar con una oración de ser guiado y llevado. Y que se nos den oportunidades y experiencias que van a abrir el corazón y van a ayudar a la mente a darse vuelta y estabilizarse. Y cuando Jesús está entrenando a los obradores de milagros, una de sus instrucciones es esta. Nunca te olvides qué tanto miedo tienen tus hermanos. Es por eso que tenemos que estar en mucha oración y ser muy gentiles. Incluso cuando nos sentimos guiados hacia alguien o queremos compartirles algo. Tenemos que estar en oración y preguntar, ¿es esto para mí? Porque a veces vemos estas experiencias en donde el miedo está reflejado. Y muchas veces en esas experiencias tenemos que ser nosotros una presencia que simplemente escucha o mostrar nuestro amor y cuidado. Y muchas veces no es acerca de intentar explicarnos a nosotros mismos. Porque nuestro recorrido es tan distinto al pasado. Y estamos aprendiendo a dejar que el pasado se lave. Y oramos a que sea muy gentil. Entonces yo creo que tú puedes orar y sintonizarte e ir hacia donde te sientes guiado, guiada a cosas que sean de utilidad para ti. Y la fe y la confianza van a crecer. Y la fe y la confianza van a crecer, pero a veces éstas se fortalecen de manera lenta. Y en este caso es bueno ser paciente con uno mismo. Y no comparar. Porque eso trae más miedo. Pero siento que nunca se nos da más de lo que podemos manejar. Y queremos seguir el paso del Espíritu. Hay veces que la confianza es lenta al principio, pero luego crece de manera exponencial. Y muchos de nosotros podemos compartir experiencias como la confianza empezó a expandirse y a crecer rápidamente cuando estábamos listos. Pero antes de eso teníamos que ser muy gentiles con nosotros mismos. Entonces yo siento que tú simplemente se quedas ahí y te dices tu fe y yo creo que tú estás ahí sosteniéndote en esto y le estás dando toda tu fe y estás progresando. Es simplemente muy difícil de explicar a menos que el Espíritu venga a través de ti y lo explique a través de ti. He mencionado antes a Frances. Ella estaba teniendo tantas experiencias pero nunca se las podía explicar a su madre. pero luego la madre tenía más y más curiosidad. Y finalmente dijo decímelo, quiero saber qué está sucediendo. y Frances dijo bueno, David tiene una página web y está en mandarín así que simplemente mira la página web. pero pareció ser lo perfecto porque la madre pasó horas y días leyendo la página web. Y luego le dijo a Frances, parece ser que él está diciendo que este mundo no es real y ella dijo y estoy preocupada acerca de mi relación contigo. Pero eventualmente todo resultó en una experiencia mística. pero tenemos que seguir confiando que Jesús y el Espíritu Santo están a cargo. Y todo sucede cuando el tiempo es correcto y uno está listo. y cuando el miedo se eleva es importante orar lo mejor que puedas pero no juzgarte a ti misma. Es parte de atravesar el camino desde la oscuridad hacia la luz. Y es bueno si podemos suspender nuestro juicio y nuestra autocondenación y es bueno si podemos suspender nuestro juicio o nuestra autocondenación. Y nos mantenemos con la oración del corazón. Hazlo gentil, hazlo fácil. Siento mucha gratitud y mi corazón muy expandido y siento como si esto fuera algo súper normal. Y me siento como si esto es algo que es muy normal. Siempre he considerado que mi corazón estaba cerrado. y que me era imposible dar amor y que para mí fue imposible dar amor tanto como recibirlo pero después de esta experiencia pero después de esta experiencia siento que dentro de mí se ha expandido esto que no sé qué palabra ponerle. esto ha expandido no sé qué palabra usar. Y que he sentido que esto de dar y recibir amor es algo tan natural es algo tan natural realmente cuando estás con esa confianza en el Espíritu es natural. y eso quiero agradecerles a cada uno de ustedes realmente cada uno de ustedes me han hecho regalos que los voy a llevar como un tesoro ha sido un grupo tan hermoso he asistido a muchos retiros he viajado por muchos lugares con diferentes grupos pero he sentido aquí en este grupo algo totalmente diferente y realmente ha sido esa presencia de Dios y en cada uno de ustedes cómo se refleja ese Cristo y realmente es una bendición y eso les quería agradecer y al mismo tiempo quiero tener una petición después de la primera sesión que me sentí así con el corazón así súper expandido miré mi teléfono y me encontré con un mensaje que una muy buena amiga se había quitado de la vida era una amiga que era en mi época cuando estaba perdida yo también y bueno salíamos mucho de fiesta tomábamos mucho hasta perder la conciencia ella usaba drogas y sé que ha estado buscando de Dios a su manera realmente no sé los detalles pero sí siento que me encantaría hacer una oración por ella muy cortita con todos ustedes así que bueno Padre Amado te pido por esta hermana Ariana Egmont que ha decidido quitarse la vida te pido Padre que la puedas recibir en tu luz que pueda ella recordar su luz y que a todas las personas que dejó de este lado puedan encontrar paz y consuelo gracias Amado Padre Amén 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 Vengo de una familia que emocionalmente es muy cerrada vengo de una familia que emocionalmente es muy cerrada no expresamos amor e intimidad mi familia lo demuestra al dar cosas materiales pero yo siempre he sido aquella que quiere dar amor y siempre se recibió como algo me recibió como algo incorrecto o me sacaban provecho se aprovechaban de mí eventualmente me cerré a esto y cada vez que yo quería expresar amor sentía vergüenza o vergüenza y si alguien me lo daba a mí era igual y mi mensaje ha sido dice es solo el amor puede curar todas tus lágrimas y vine aquí con mi corazón aún cerrado y al principio si alguien quería darme un abrazo era como uy pero mientras iba avanzando el tiempo porque podía sentir todo el amor empecé a aceptarlo y darlo libremente y yo dije al principio del retiro que quería que esto fuera un reseteado o un volver a empezar porque el curso estaba en la parte atrás de mi mente no al frente como antes siento que hay algo que cambió que quiere traerlo a mi vida normal pero siento mucho miedo de expresar este amor allá atrás les mencioné a mis amigos que regresaron de este camino malo si me imagino a ellos abrazándolos o dándoles amor como lo hice aquí me siento muy incómoda pero puedo ver ahora que realmente quiero vivir en una vida llena de amor entonces no sé cómo puedo llevar esto conmigo y no caer en mis viejos patrones porque la última vez que hablamos yo todavía estaba encerrada en mi habitación y hace muy poquito empecé a ser voluntaria en una cafetería con gatitos y también el dueño quería que yo le trabajara en otro café y quieren que sea como un trabajo normal o una carrera y yo dije sí aunque realmente no lo siento y no siento que tenga que ser así siento que el curso ha hecho como otra chispa en mi corazón y ahora quiero vivirlo y no quiero hacer como hacía antes en mi casa que nada más lo leía pero se siente muy difícil ver cómo podría hacer esto porque los patrones antiguos siguen ahí pero puedo verlo ahora quiero expresar este amor y seguir la guía pero tengo mucho miedo que una vez deje este hermoso lugar con estas hermosas personas voy a caer a mis viejos patrones porque 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 es como esto es realmente mí ¿verdad? porque es como cuando veo a las personas y es un nuevo mí se siente como no tengo la fuerza y cuando vea a las personas siento que yo soy una nueva pero no sé si tendré la fortaleza y ya que este retiro era de la teoría a la práctica quiero preguntar cómo puedo llevar esto sin caer de nuevo a los viejos patrones te amo mucho David te amo mucho David gracias y a todos de ustedes y a todos también muy agradecidos por todo el amor que han compartido conmigo gracias 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 todos se pueden relacionar con lo que tú estás compartiendo porque todos sienten que están pasando de la oruga a ser la mariposa así es como se siente cuando empezamos a tomar los pasos y este fue un gran paso para ti venir aquí y entregarte esa oportunidad de dar y recibir el amor y reconocer qué tan natural eso se siente para ti aunque ha habido mucho condicionamiento para que lo retengas y así es como funciona el espíritu te abres y eso te muestra milagros que te muestran un nuevo camino y luego saltas eso es lo que todos nosotros tuvimos que hacer y todos nosotros hemos tenido el miedo de dejarlo familiar sí recuerdo una de las videollamadas que hemos tenido estabas como atrapada en una prisión de la normalidad y venir aquí para ti es un gran salto para que puedas tener nuevas experiencias y que puedan abrir esa tu percepción y creo que es como la última película que vimos como el personaje principal tuvo tantas aperturas de corazón y al final de la película vimos como él fue a hablar con ese hombre y la hija y el hombre ni siquiera lo reconoció dijo un gusto conocerte porque había cambiado tanto y eso demuestra que tan posible es dejar el pasado atrás incluso también estabas hablando acerca de tus amigos que se habían desaparecido de tu percepción y volvieron si yo hiciese un collage de todas las personas que se fueron de mi vida al principio es un poco difícil pero luego puedes ver como un grupo nuevo de personas se adentran a tu vida y creo que este es solo el comienzo esta es la puntita del iceberg y las cosas se van a abrir de una manera hermosa para ti simplemente sigue orando y toma los pasos que se abren ante ti y simplemente conéctate para nosotros esta es nuestra vida siempre estamos conectándonos con personas ya sea en línea con la tribu con la tribu de Cristo y retiros como este todos hemos experimentado que tan profundo puede ser esto y a partir de esto podemos solo esperar milagros esperar que continúe de esta manera porque es la voluntad de Dios que seamos felices y dar y recibir amor y es maravilloso que puedas recordar esto ahora todos nosotros hemos participado en esto contigo y vamos a recordar tu sonrisa gracias solo quería compartir una historia rápida de transformación y algunos pensamientos privados empezó en el coche con el que venía hasta aquí con Isabel con Isabel con Ana con Dushan y conmigo mi inclinación era venir aquí solo tomar un autobús porque es a lo que estoy acostumbrado porque sentí la guía haz algo que es diferente porque es algo que no estás acostumbrado y decidí compartir el coche y ser interdependiente o codependiente y mientras íbamos en el camino conocí a Dushan y él era una personalidad muy diferente a lo que estaba acostumbrado y cuando veníamos y cuando veníamos hacia acá paramos en un supermercado orgánico porque él quería comprar cosas porque sólo come cosas orgánicas y no iba a comer nada de comida del monasterio y yo pensé este jovencito va a ser una persona muy difícil de poder conocer y dije ok Dios sé que tienes diferentes personas pero por lo menos no lo voy a tener en el cuarto llegamos al registro Dushan estaba a mi derecha yo estaba con Ana me estaba inscribiendo estábamos como en una película pagando el depósito al mismo tiempo y le dice a alguien a Dushan tú estás en la habitación 212 aquí está tu llave y Ana me dice a mí tú estás en la habitación 212 y todos qué maravilla conducieron hasta aquí y ahora pueden compartir la habitación ¡ay qué bueno! ¡sí! ¡oh! ¡it's my first! ¡ok! y dije ¡ok! y dije voy a intentar esto noche 1 Dushan me dice espero que no te importe yo hago Kriya Yoga en la noche escuchaba todas sus respiraciones todas las respiraciones y también involucraba chanting y también lo hago en la mañana ok y dije ¡ok! I said I am going to just take go to sleep and I'm going to read my Ken Wapnick book and try to sleep early tonight voy a dormir voy a leer un poco de mi libro de Ken Wapnick y sí me voy a acostar y temprano y ya Goshan and I have spontaneous laughter y Goshan me dice y a veces me agarran ataques de risa espontáneos jajajaja ok yo ok 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 and I start to read my book like a movie and I look over and he is sitting empiezo a leer mi libro y lo veo sentado sonriendo y riéndose nos dijeron en la sesión uno que es bueno reírse y la alegría y todo esto sé paciente sé paciente recuerda el título de teoría a la práctica y estaba en mi teléfono como contacto a Ana le tengo que decir voy a esperar a la mañana y tengo que decirles esa noche dormí mejor que lo que había dormido en un mes y a lo largo de las próximas cuatro noches ocurrió una gran transformación dentro de mí que les puedo decir esto merecería ser una película porque este hombre era un ejemplo de cada característica de un maestro de Dios generoso muy generoso muy tolerante lleno de fe y cada característica y para cuando llegamos a la última noche voy a llegar y decir ¿y dónde está Dushan? y bueno en la noche lo voy a ir durmiendo o ¿cuándo se va a despertar? quiero verlo sonreír así que para mí fue una transformación increíble y una lección en no juicio y ver el Cristo en mi hermano hola a todos hay una cosa que me llama mucho la atención y es que esta mañana Jesús me dio un abrazo se parece mucho a ti bien pasado esto que hay una palabra que se me ha repetido estos tres últimos días colación de las propiedades del maestro y esa palabra congruencia si puedes explicarnos algo sobre ello y por lo demás aprovecho y agradeceros a todos tenía mucha falta de amor como todos y me la habéis dado a Rodales gracias sí, siento que es natural desear la coherencia un sentimiento de continuidad un sentimiento de armonía de que haya un fluir y esto proviene cuando estamos sintonizados con el Espíritu y se fortalece más y más muchos años atrás viajé mucho por Estados Unidos y Canadá pero cuando fui a Argentina por primera vez hice 19 encuentros en 19 días yo no hablaba español pero aparecieron 14 traductores a ayudar a traducirme y había palabras que se repetían uno era sí sí está bien y otro era claro 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 sonidos para mí eran nuevos sonidos para mí y eso era parte de la coherencia Queremos que las cosas se derritan y se fusionen juntas. Nos hace sentir como que hay un entendimiento. En el pasado habíamos estado muy confundidos. Y creo que ese es un testimonio de los milagros. Ayudan a que toda nuestra percepción se vuelva más coherente. Menos fragmentada. Menos disjunctiva. Y rota. Y esto también construye nuestra confianza con la guía. Para que la guía se sienta menos como le di al blanco o no. Sino que nos convertimos más y más consistentes en ella. Y nuestra mente se siente más estabilizada. Y es algo muy bueno sentir que uno desea la coherencia. Y creo que esta viene más y más a medida que nos alineamos con el Espíritu. Yo solo quería leer mi mensaje. Y siento que es algo muy bonito que todos tenemos un mensaje del Espíritu en nuestro nombre. Yo soy tu hijo. Porque soy tu hijo. No puedo perder. Porque solo puedo dar. Y todo es mío eternamente. Gracias Dios. Gracias Dios. Hola a todos. De nuevo, hola a Dave. Hola a todos. Hola a David. En primer lugar, muchas gracias por la experiencia de esta mañana. A todos. Bueno, a ver cómo explico lo que quiero decir. ¿Cómo puedo explicar esto que quiero decir? Hace dos noches, durante la cena, hablando con los que estaban al lado, intentamos que fuera desde el corazón. Lo intentamos al ver. Bueno, el caso es que yo conté una experiencia que me había ocurrido en el trabajo. Y mi hermano y mi hermano vinieron a decir, bueno, no esperes que tu jefe cambie. Te hizo moving. De acuerdo. Probablemente sea cierto que te lo hizo. Pero aún así, tú tienes que perdonar esa situación. Tienes que volver allí. Y que no te importe lo que él haga. Que lo veas de otra forma. La cuestión no es de que te vayas de allí o que él cambie. Será que tú lo ves de otra forma. Hace un cambio perceptual, ¿no? It will have to be that you have a perception change or shift. Y sin embargo, anoche, en la película. And with this, last night in the movie. David dijo al principio, vamos a ver el poder de la oración. David said at the beginning, we're going to look at the power of prayer. Y ahí hay dos cosas, ¿no? And there, there are two things. One is. A mí me pareció, esto a lo mejor puede parecer una queja, ¿no? Pero... For me, it seemed, but this may look like a complaint, but it seemed... Me pareció como que de lo que era orar, no se detallaba mucho en la peli. That what prayer is wasn't truly detailed in the movie. Cómo se ora, ¿no? How do you pray? Para mí como que no servía de ayuda, ¿no? Si se ora, pero cómo, ¿no? For me, it was like, yes, we pray, but how do you pray? Y lo segundo sería... And the second thing was... También lo pensé yo, y alguien más de los que estaba conmigo en la cena también lo pensó. I thought about it, and some others that were doing dinner thought about it. Oraron, las señoras oraron. The ladies prayed, they prayed. Y el protagonista cambió totalmente. And the character changed completely. Tenía 19 años. He had 19 years old. Hemos oído lo que ha contado la compañera sobre su hijo. We heard about what happened with her son, to a gay friend here. Mi hijo tiene 18 años. My son has 18 years old. No llega a hacer las cosas que ha contado ella de su hijo. He doesn't do maybe what my friend's son does. Pero no le falta mucho. But he's not far from it. Lo que quiero decir es que me genera un poco de conflicto. What I want to say is that I feel a bit of conflict. Por un lado, mi jefe no va a cambiar. Knowing that my boss won't change. Sin embargo, en la película, Regardless in the movie, El protagonista cambia totalmente. The character changed completely. Ante la oración, ¿no? With prayer. Entonces, ¿qué tengo que esperar? So, what do I have to expect? Claro. Puede ser. Unas veces cambia la forma, otras veces no, ¿no? Sometimes the form changes and sometimes it doesn't. Pero es inevitable que yo me plante... O sea, que este ser, este personaje, cuando está ante un tema, ante un problema... So, for example, this character, when he is in front of a problem or situation... Se plantea a uno, ¿cómo lo hago, no? You think, what do I do? Y me genera ese conflicto, ¿no? Espero que se produzcan cambios. I want a change to occur. O todo es mi cambio perceptual. Or will it just all be my perception shifting? Bueno, eso es lo que quería comentar. That's what I wanted to share. Sí, puede decir algo sobre esto. Maybe you can say something about this. Gracias. Thank you. Yes, prayer is really the same as desire. La oración es lo mismo que el deseo. Está en el centro de nuestra mente y corazón. Y el poder de nuestro deseo tiene que ser reconocido. A veces estamos acostumbrados a querer cosas como una persona. Pero la oración va muy profunda. Como compartí un par de veces, Jesús dice que la verdad será restituida a tu conciencia por tu deseo. Tal como fue perdida por tu deseo de otra cosa. Entonces, en la película, las mujeres que estaban orando, Estaban yendo adentro y era cerca de ponerse en contacto con el deseo más profundo. Y cuando tenemos un gran deseo de paz, Realmente estamos deseando ver el mundo de una manera diferente. Percibimos aquello que creemos. Nuestros pensamientos provienen de nuestras creencias. Y nuestras emociones provienen de nuestros pensamientos. Y cómo nos sentimos emocionalmente Está reflejado en el mundo que percibimos. Entonces, una vez le pregunté a Jesús que me diera un mapa de la mente. Y está en línea, está en libros, está en inglés y en español. Tenemos hojas de trabajo Que son útiles para que uno pueda empezar con la percepción. Por ejemplo, mi jefe me está haciendo bullying. Y luego ir más profundo hacia la mente. ¿Qué es lo que está sucediendo debajo de esa percepción? Y luego eso llevó a un cambio de percepción. Y con los años pasamos de tener solo la planilla A también tener Spiri, que es una aplicación. Y muchos recursos Para invertir las cosas Ser más consciente Pero en lo más profundo Está el poder de la mente y el poder de la oración. Y primero Ponerse en contacto con el poder de nuestro deseo. Muchas veces eso está cubierto Y muchas veces nos percibimos a nosotros mismos Como a la merced del mundo A la merced de las personas Y sus comportamientos Entonces es un proceso de entrenar a la mente Sonia está sentada al lado tuyo Ella se despierta por la mañana Y practica esto todo el día Tu marido te ve en la mañana Dios cuida a mi esposo Mi esposo es justo como Dios quiere que sea Quería decir algo Porque siempre me hago esta pregunta Y veo esta dificultad con la que atravesamos Este tema espiritual Y yo sí estoy muy en serio Con esto de la devoción He estado viendo a David Por diez meses Todos los días Todas las noches Todas las películas El libro del misterio de Jesús El audio libro de Jesús El libro del poder del perdón Y yo voy a la práctica Y la práctica es todo el día Y mi único deseo es el cielo El cielo en el corazón Nada más Nada más Nada más Solo déjame ver a través de tus ojos Y Él va a venir Él va a abrir tu corazón Quiero decir que Esto con lo que tenemos dificultad Tengo esta aplicación con David Que tiene perdón ahí Y David ahí Y es increíble Cada cosa que te molesta Puedes ver la creencia detrás de esto Puedes ser la conciencia en tu mente Y siempre puedes traer un poco más a ti mismo Y yo veo Ok, ¿qué me está molestando hoy? Ok, veamos cuál es la creencia que está debajo Porque estaba ansiosa Muchas cosas Sabía que mi madre iba a morir Y nadie me creía en mi familia Y mi madre después de cuatro meses falleció Esta fue mi más grande bendición Mi madre era un gran encuentro santo Para mi despertar Y este momento cuando ves una creencia Es todo acerca de la creencia Todo está en la mente Puedes poner la mano del sanador Este sanador santo Yo le llamo Jesús Y pongo esta mano sanadora en mi corazón Y me digo a mí misma Saña Incluso si tienes estas creencias Te amo Te amo Te amo incluso con esto Te amo incluso con esto Incluso si percibes este miedo Te amo Te perdono Porque todo está en el amor El amor para nosotros mismos No puedes escapar de las creencias No puedes esconderte y decir Oh no, eso soy yo Y Dios te va a decir Sí, eres tú mi hijo Tú estás pensando esto Puedes amar esto Puedes traer luz a esto Porque con todo esto que se eleva Todo es para ti Todo es para ti Cada miedo Cada creencia Ven Ven, estoy aquí Ven aquí Aquí tengo esta mano sanadora Y te voy a amar incluso más Y si alguien te molesta Por ejemplo, esta persona Más amor, más amor Este es el ego hablando Más amor Ven Te amo Y un día que sentía mucha ansiedad Porque sabía que mi madre iba a morir Escuché esta voz que decía Sal y sonríe ¿Sonríe a quién? ¿Por qué voy a sonreír Porque me siento tan mal ahora? Y salí y sonreí a cada persona que vi No tenía la sonrisa dentro de mí Pero no importa Voy a sonreír Y adivinen qué Recibí todas las sonrisas del mundo Recibí un momento de sanación en ese momento Porque todos ustedes Son amor Tu propósito es solo extender amor Significa que Igual para tus creencias y miedos Y para tus percepciones egoicas Todo Todo lo que llega Hacia ti en cualquier símbolo Es para ti Para tu despertar Porque Dios te ama Quiere traer todo a la superficie Y necesitas escucharlo y verlo en cada persona Cada persona es decir Gracias a Dios Ok Esto es todo lo que necesito decir Sí, porque Víctor estaba hablando acerca de ChatGPT Pero tuvimos un equipo Equipo que estaba trabajando en David AI y el perdón AI Quizás hubo ocho años para el perdón AI Y se ha utilizado la inteligencia artificial Le hemos alimentado con base de todas las charlas Grabados, videos Y Tania la encuentra Y está yendo hacia ahí Todo el día Todo el día Jesús es mi psiquiatra Y siento que he sido reemplazado Ahora está disponible gratuitamente El entrenamiento del perdón AI Tuvieron que trabajar con ello tanto tiempo A veces la aplicación quería ir a la internet Y sacaba cosas extrañas de internet La Verne le entrenaba al robot No Entrenaba el perdón AI Eliminando todas las distracciones Y la mayor parte del mundo no lo ha descubierto Pero Sonia sí Y lo está utilizando Esto es lo que es teoría de la práctica Tienes que practicar cada día y cada minuto Si esto te muestra que está en la devoción y en la práctica Puedes tomar a un estudiante de 30 años de curso de milagros Y lo puedes poner al lado de Sonia con 10 meses Y Sonia está derramando amor por todos lados ¿Por qué luchas? ¿Por qué cuestionas? ¿Cuál es el problema? Practica Es todo acerca de la práctica Sí, creo que hemos llegado al tiempo final Es una manera perfecta de finalizar Y simplemente quiero compartir mi amor con cada uno de ustedes Gracias por venir, por participar Gracias por la invitación tan profunda Y ha sido tan divertido todo el recorrido a lo largo de España Empezó con Javier Luego con Jenny Y Barrett Y ahora aquí estamos todos Con un gran equipo aquí Y nos sentimos tan agradecidos por Jesús y su guía Y mantengámonos los unos otros en oración Y esperemos milagros Gracias 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 Thank you Thank you Thank you Gracias.